Sí, efectivamente, el día de hoy se lleva una audiencia frente al caso de mi hermano, en el cual hemos presentado una serie de pruebas, una serie de peritajes, las cuales determinan que el caso de la señorita Talía, el disparo ha sido por mano propia. Péritos oficiales que el Ministerio Público ha determinado, ha derivado para que lleven el caso de mi hermano, y determinaron que efectivamente no hubo forcejeo en la puerta, no hubo moretones en el cuerpo, no hubo forcejeo. El tema forense determina que la muerte es por PAF, o sea, disparo por armamento, simplemente eso, no hay daños superficiales, no hay moretones, no hay nada, tampoco se encontró desorden en la casa, la prueba de trayectoria de la bala cumple la trayectoria con posición de cuerpo, entonces, todo este tema salió a favor de mi hermano, como me comentó bien antes, efectivamente hubo una audiencia, y espero que el día de hoy, o de acá a 72 horas, que el juez va a determinar su dictamen, le dé la libertad a mi hermano, porque estas pruebas se estaban esperando. A favor de su... Claro, se estaban esperando, son peritajes oficiales, no son peritajes de parte nuestra, es peritaje del Ministerio Público, y espero que el señor Hoyos sea imparcial y vea frente a esto, no todo, hemos esperado un año, lo tiene recluido a mi hermano, un año, perjudicándolo tanto emocional, psicológicamente, no solo a él, también a la familia, hemos esperado pacientemente, demostrar la inocencia de mi hermano, y ahí está, ya lo demostramos. Ahora... ¿Se hablaba de que el cuerpo habría sido movido? ¿Esto ha sido descartado? Eso fue descartado con los dos peritos oficiales del Ministerio Público, el cuerpo está en la posición única, no ha sido movido, la trayectoria de la bala cumple, no hay, este, como te digo, desorden en el cuarto, está tal cual lo has encontrado, en el examen de necropsia, determinan que la muerte simplemente ha sido por armamento, no hay daños, no hay golpes, no hay moretones, no hay arrachamiento, yo digo esto, ¿no?, si una persona está en peligro de muerte, obviamente, por instinto de supervivencia, uno va a intentar defenderse, a ranchar, a dañar, entonces, esto no se ha encontrado, y lo único que pido ahora, a los jueces y al juez Hoyos, que está frente al caso de mi hermano, que vea todo este tema, que el peritaje que hemos ofrecido, es oficial, no es parte de nuestra, es parte del Ministerio Público, el señor fiscal que ha pedido.